Hay muchas personas que son víctimas de brujería y no lo saben, entonces te enferman, te ponen de mal genio, te ponen a pelear con tu pareja, digamos, pierdes el apetito sexual por tu pareja, hacen que las parejas se divorcien, que los hijos tengan depresión, tristeza, deseos de suicidio, las personas no le encuentran sentido a la vida, están tristes, están deprimidas, están en muchas situaciones y no entienden qué pasa, entonces mucha gente dice no quiero vivir más, esta vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? No sé qué, entonces, y no entienden que es que hay personas que son muy malas, hay brujas, brujos también que hacen muchas cosas porque les pagan, realmente matar a una persona le puede costar a una persona 20 millones de pesos, ah, quieren matar a tal persona, venga, 20 millones, pero no le dicen que todo lo que usted le haga al otro, usted también se le va a devolver, entonces por eso no se puede hacer brujería porque esto es malo, todo lo que hace a los demás se te devuelve a ti, entonces muchos son víctimas de brujería y tienen enfermedades y van al médico con los 20 mil dolores, no les encuentran nada, no les encuentran solución porque simplemente son víctimas de brujería, entonces si tú ves cosas raras, no puedes dormir en las noches, o te duermes y te levantas entre las 12 y 3 de la mañana y ya no puedes dormir, cuando sientes que tu cabeza está así como, ay, sientes un desespero y no puedes como entender qué te pasa, unas ganas de salir corriendo, llegas a tu casa y no puedes estar ahí, sientes que no quieres ver a alguna persona, a tu pareja, es porque estás siendo víctima de brujería, entonces nosotros lo que hacemos es que las personas nos contactan, nos contactan y nosotros vamos a su mundo espiritual en 15 minutos, vemos si es brujería o si es algo psicológico, porque a veces no todo es brujería también, es cierto, a veces son personas que tienen trastornos psicológicos, problemas, tienen muchas cosas raras también como de pronto traumas de su niñez del pasado y no todo es brujería, entonces lo que básicamente nosotros miramos es si sí es brujería, pero yo siempre les doy como los síntomas exactos de cuándo sí es brujería para que no pierdan tiempo, entonces las personas que son víctimas de brujería, yo les voy a decir primero que todo empiezan a cambiar su manera de ser, antes les gustaban unas cosas y ya no les gusta nada, se vuelven amargadas, no quieren ver a nadie, pelean con todo el mundo, se mantienen depresión, en tristeza, nadie se les quiere acercar, no pueden tener pareja porque todo el que se les acerca sale corriendo inmediatamente, su pareja de un momento a otro los deja sin ninguna razón, es una pareja estable que se aman y de un momento a otro y tienen hijos, de un momento a otro se van, dejan a la esposa y se olvidan de los hijos cuando son víctimas de brujería. Ya llegó Mónica, por ejemplo, quieren hablar y no pueden hablar, sienten opresión en el pecho o en la cabeza, a veces te levantas como si te hubieran dado una paliza, la cosa más tremenda y no entiendes por qué, bueno, te pasan muchísimas cosas, preguntas de la Tati, te pasan muchas cosas como si le hubieran dado una paliza, ¿no Mónica? Sí. Vamos a poner los lejitos para que nos puedan ver a las dos, ella es Mónica, ella es nuestro canal abierto, pues yo sé que aquí en Instagram hay muchas personas nuevas y no nos conocen, mi amor, por favor, avisa por Facebook que estamos en Instagram haciendo esto, porque es un mensaje. Bueno, entonces, ella es nuestro canal, ella es canal abierto, entonces la conectamos espiritualmente para que ella vea todas las cosas que le están pasando a los demás y nosotros somos los que hacemos los procesos de liberación y se nació Mónica, hace parte de nuestro equipo, es una mujer, 1A, una mujer bendecida por el Señor, que llegó a nosotros e incluso la historia de ella está en YouTube, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? La historia de Mónica. La historia de Mónica. Mónica fue una paciente, fue una paciente de nosotros, ¿hace cuánto Mónica? Dos años. Dos años, llegó mal, mal, enferma, la tenían tirada en una cama, Mónica había tenido muchas cirugías, de cirugía en cirugía, estaba supremamente gordita de tantas cosas que le habían hecho, su situación económica grave, su negocio vuelto nada, no le fluía nada y era pura brujería. Cuando llegó donde nosotros le hicimos un proceso de liberación, cuando le hicimos el proceso, su niña mayor se intentó suicidar, la ayudamos y desde ahí yo vi que Mónica tenía unos dones muy lindos, le ofrecí trabajar con nosotros y desde eso estamos juntas, se ha entrenado muchísimo, muchísimo, siempre ha estado al lado de nosotros, muy de cerca, es de las personas que más está con nosotros siempre, para arriba y para abajo, ¿cierto? Somos como uña y mugre. Es una persona que confiamos mucho, trabajamos duro, ¿cierto? Como bastante, de sol a sol, trabajamos todo el tiempo, dele y dele y dele, ayudando personas y los dones que ella tiene son maravillosos, esos dones de conectarse con el mundo espiritual. Vamos a conectarnos duro, Mónica, canalizando duro. Ella canaliza fuerte, o sea, cuando estamos en los eventos que hacemos presenciales y una persona está muy poseída, yo explico eso porque sé que hay muchas personas que no nos conocen todavía, nosotros en los eventos, cuando una persona está muy, muy, muy poseída y no podemos sacarle el demonio porque está muy arraigado a la persona, se lo podemos pasar a Mónica y desde el cuerpo de ella, si lo sacamos más fácil porque ella ya está más entrenada y por los dones que tiene. Entonces, es mucho más fácil en un canal abierto que en un canal cerrado. Entonces, vamos a comenzar. A ella la tienen encerrada en un lugar oscuro, frío. A ella la tienen con angustias, con tristezas, con desesperos. A ella la quieren ver triste, llorando, desolada, que en su corazón sienta un vacío grande. Siento mucho dolor acá en los hombros. En la parte de acá arriba. Ella trata como de levantarse y ella trata de surgir, de avanzar, pero no la dejan. Hay cadenas que detienen su cuerpo y no la dejan avanzar. Quieren que ella cada día esté más de para atrás, de para atrás, de para atrás. En el lugar donde la veo, a ella también la tienen en un cementerio. En ese cementerio. Ay, no es que ella la quieren en ese enloquecer. Para que escuche voces, veo caer cabello, siento demasiado frío. La quieren desesperar, que ella sienta rabia contra las personas, que las personas se le alejen. No te preocupes que Dios está contigo, ¿listo? Sí, señora, sí, todo eso lo siento yo. Y me siento muy mal. ¿Hace cuánto estás así? Respira profundo. ¿Hace cuánto estás? No, hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. Ok. Y me siento muy mal, me siento muy mal. Yo los he seguido mucho hace mucho tiempo y hago las oraciones y vomito. He tenido, el otro día tuve un ataque como de una bruja. Pues fue muy duro, pero aquí voy. Voy siguiendo con Dios adelante siempre. Pero sí me siento muy mal. La gente se me ha alejado mucho. Yo me siento demasiado sola. ¿Por qué no te has hecho proceso con nosotros? No sé, porque no he tenido la oportunidad. Bueno, entonces necesito que te comuniques al 336-522-082 y le dices a mi mamá que te dé el proceso. Listo, te vamos a ayudar. No te vamos a dejar así porque te están haciendo mucho daño. Te quieren enloquecer, te quieren matar. No lo perdías. ¿Me entiendes? ¿Tú con quién vives? Con mi hijo y con mis papás y mis hermanos. No te puedes dejar. Tienes que luchar. Mira, una cosa es lo que un brujo quiere hacer con uno y otra cosa es lo que uno permite. ¿Me entiendes? No podemos permitirlo. Hay que orar duro. Te tienes que pegar del santo rosario y pararte. Yo no me voy a dejar. Porque es que quieren acabar el mundo. Tú no te puedes dejar porque tú tienes familia por la que tienes que luchar. ¿Me entiendes? Sí, señor. No llores. Y todo lo que me dijo ella es verdad, es verdad. Todo es cierto. Todo es así. Yo me siento muy mala. A veces me quiero... Pues yo no quiero vivir esta vida. Yo quiero vivir otra vida diferente. Y yo a veces quiero intentar contra mí. Y yo a veces digo tampoco quiero eso. No, no, no. La solución no es esa. Eso es lo que quieren. Que nos quitemos la vida. No lo permitas. Mira, si tú te quitas la vida, te vas para el infierno. Y eso es lo que quieres el demonio. No lo permitas. Aférrate a Dios. Pégate del Señor que no te va a fallar. Dile, Señor, aquí estoy yo. Si no he entendido algo, muéstramelo. Que yo te prometo serte fiel hasta el último día de mi vida. Pero ayúdame a salir adelante. Y pégate del Santo Rosario. Consúme los sacramentales. Préndele la velita a la Virgencita. Órale, que ella es divina. Ella siempre nos ayuda. No te vamos a dejar así. Te vamos a ayudar. ¿Listo?